¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de House Flipper Y bueno, esto todavía no lo vamos a hacer porque el otro videito Todavía no lo han visto cuando estoy grabando este video Pero vamos a seguir con las misiones Esta casa a reformar, solicitud de limpieza de casa, kicks house, bunker, para vivir y bunker Vamos a ver Hace unos días he comprado una casa a muy buen precio La he conseguido a buen precio por dos motivos Durante muchos meses nadie ha querido comprar la casa Fue ocupado por un huésped no deseado Me refiero a cierto caballero con su propio carrito que se introdujo en la casa sin ser visto Y vivió allí unos días antes de ser encontrado por la policía No sé, a kick house ¿Qué pasa? Mi vieja te ha aterrizado en el hospicio y de ahí muy rápido no sale Y me deja su choso en general, es para tirarla y lo haría con gusto para construir algo nuevo Pero no me lo puedo permitir, la casa es muy kitsch Y parece la típica casa de una soterona de hace un siglo Así casi como yo Tras la muerte de mi amada esposa vendí a nuestra vieja casa ya que me traía demasiados recuerdos Y me decidí a comprar una nueva Requiere reformas, hay que limpiarla, montarla de odores Hay mucho trabajo, a mi no me quedan fuerzas para nada Quiero mudarme de mi antiguo hogar lo antes posible Es demasiado doloroso vivir aquí Aunque para mudarme la casa que he comprado debe estar lista Dos de mis hijas vivirán conmigo en la nueva casa Pinte sus habitaciones de color, seré este claro, es su color favorito Por favor, aligérese con las reformas Ok, creo que voy a hacer la del huésped Ok, se parece un poco a la mía, ¿no? O es un poco más grande, es más grande Sí, porque la mía es un cuadrito Y bueno, ¡ay! Este me gusta ¿Por qué no lo tengo yo? No lo tengo, ¿verdad? A ver, ¿qué es? Paneles y moquetas Paneles No lo tengo Es como este pero en rojo ¡Ay, qué triste! Deberían de agregar, o sea, más cosas No No No, 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 no ¡Y uno! ¡Guácala! ¡Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco! No puede ser, no puede ser, no puede ser ¡Qué asco! ¡No! ¿Ya? ¿La quieres absorber, por favor? ¿Por qué no la absorbes? Gracias, gracias, gracias ¡Uf! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué asco? ¿Has eliminado un número de suficientes cucarachas? Un nido ¡Ay, no! ¿Por qué siguen saliendo de aquí? No, no, no quiero ver más en la pared, por favor Ah, creo que ya eliminé otro ¡Qué asco! Prefiero ¡Ay, me dio un escalofrío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué asco! Me chocan las cucarachas Ya no quiero más cucarachas Creo que con la actualización había un modo de no De que ya no hubieran cucarachas Pero ¡Ay, qué asco, qué asco! O sea, les decía que según yo hay una forma de que Ya, por favor Me falta uno Ya Uy, les decía que hay un, este Una forma de que según yo ya no te salgan Pero Pues a veces es divertido tenerlas, ¿no? Entre mis grits Estoy escuchando más Estoy escuchando más Les juro que estoy escuchando más ¿Aquí no es? Aquí no es Aquí no es Am Te voy a matar la basura Ay, Dios mío Ay, no Ay, no puede ser Voy a montar esto Para aprender ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! Esto Ay, y no he puesto lo de Iu, 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 iu Pero creo que esto es más fácil Porque Eh, pues es todo plano ¿Saben? Como que no hay No hay en las paredes O así Ya decía yo que estaba escuchando Ay, no, qué asco Qué asco Y lo peor es que Eh, ay ¡Ay! Me dio comezón ¿Por qué lo que te... Me dio comezón En el brazo Sentí que algo estaba caminando En mi brazo Eh, ¿qué les estaba diciendo? Ay, es que luego hay Grandes y chiquitas Y no manchen Dios mío, Dios mío, Dios mío Tengo mucha comezón Tengo mucha comezón Por todo el cuerpo ¡Ah! ¡Sí, ahí en la pared! Me espanté, me espanté, me espanté Ay, Dios mío ¡Ay, Dios mío! Tengo mucha comezón Tengo mucha comezón Tengo mucha comezón ¡Ya! Por fin ¡Uh! A ver, vamos Creo que nada más quería que limpiara ¿Verdad? Eh, montar los dispositivos Ah, por aquí Ah, debe de haber alguna conexión Que no... Eh, no funciona O sea, bueno, que le tenemos que cambiar la tapa Y todo eso Ya, ya ustedes saben a lo que me refiero Yo quisiera poder poner en mi casa Esto así, tipo dos tonos Pero no se puede No te deja House Flipper, por favor Los creadores que Nos den más accesorios Más cosas bonitas Más... Por ejemplo, que todo lo que veamos En el juego este Por ejemplo, ese... Tap... Ese... O sea, es que no es baldo O sea, no es azulejo Es... Bueno, el ladrillo que está... Eh... ¿Qué? El ladrillo que está por ahí... Eh... Acá afuera Ay, no manches Aquí Y aquí La ventana Que ya vamos mejorando Con las ventanitas Y así Perfecto Un vagabundo se coló a esta casa Dios mío Yo siempre digo ¿Qué cosas habrá pasado esa gente Para llegar a estar así, ¿saben? Porque pues Obviamente no nacieron así Debieron de tener una vida Antes de vivir en la calle ¿Qué les pasó? ¿Qué? ¿Cuál es su historia? ¿Qué fue eso tan desastroso? Que los llevó a vivir en la calle ¿Y su familia? ¿Tienen familia? ¿O no hablan con ella por orgullo? ¿O... Como no sé? Siempre me he preguntado eso Pero pues Nunca lo sabré Pero nunca, nunca, nunca Saberlo Nunca verme la necesidad de Saberlo y responder esa pregunta Pero Pues sí, no sé Me llama la atención saber O sea No lo sé Es como muy raro Ay, por aquí Ah, bueno Pero ya son hasta acá Ay, hay pisadas De este señor Hay pisadotas De este señor O señora Bueno, no Decía Bueno, a quién sabe Puede ser señor o señora Pero aquí también hay mujeres Que viven en la calle Bueno, viven en situación de calle Entonces no es forzosamente Que sea un hombre Pero pues Quién sabe Yo diré que es un señor No lo sé Esto ya está Esta cama Yo sinceramente Después de saber Que esa persona Estuvo aquí Yo la cambiaría Yo no dormiría ahí Porque Pues no manches Existen muchos bichos Que pudo haber traído Ay ¿Por qué siempre me pasa eso? Existen muchos bichos Que pudo haber traído La persona esta Y pues No gracias Gracias Pero no gracias Entonces Ay, este me encanta A partir de ahora Puedes completar Una tarea Ah, ok Ya puedo terminar La tarea Aquí Por aquí hay algo Y no sé qué es Pero ya lo quité A la puerta Ah, entonces les decía Hay como muchos bichos Que pudo haber traído La persona esta Al colchón Y no manches Pues como tener que estar Lidiando con eso Uy, no Yo mejor me evito De problemas Tiro todos los muebles Y nos vamos Y ya O sea, aunque tuviera Que dormir Con un colchón En el piso No me importa Pero prefiero eso A tener bichos Porque hoy no Debe ser bastante feo Y frustrante Tener bichos Eh, aquí ¿Dónde más? Ah, ok Ya Nada Hay algo por aquí Que está sucio Ah, ah Seguramente es el piso De aquí abajo Sí Listo Esto De aquí ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué harían? ¿Tirarían todos los muebles? ¿O se quedarían con los que están? Porque Por decir Puede traer No sé Chinches Ah Cucarachas en la cama Escarabajos ¿Sabes? No Vete a saber ¿Qué tanto puede tener ese colchón? ¿Ustedes qué harían? ¿Se quedarían con eso? ¿O lo venderían todo? ¿Y comprarían cosas nuevas? O sea, bueno También puede ser Que no tenga el presupuesto El señor Para las cosas nuevas Pero pues Aunque tuviera que vivir En un En un este Ay, ya fuera Aunque tuviera que vivir En un En un colchón ¿Saben? Es como No No, 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 no Y si escuchan ruidos O voces por ahí Pues es que A veces a mi familia Le vale Cacahuate Que esté Grabando Así que Ustedes tendrán que disculpar El ruido que pueda haber A ver Aquí Ahí Por acá Perdón Es que todavía tengo que me Estar y me sigo Rascando la mano Los brazos Y todo eso Te vi Ay Vean que puede Con eso que será Mo O será ¿Qué será? Si es Mo Que asco Listo Aquí Aquí Y Monta los dispositivos Ah, ahí está Perfecto Por favor Recuerdenme Cambiar esto Porque si no Nunca en la vida Lo voy a cambiar Y Pues no Voy a seguir Sufriendo Con esto A ver Este de acá Este de acá Antes si la persona Esta no vendió Los radiadores Déjenme Les digo Por aquí Por aquí Yo supongo Que hubiera sido Otro tipo De persona Y si Y si los Vende Y esto Aquí Perfecto Ahí está Esto Esto Listo Uno Dos Y tres Ya no me gira La cámara ¿Vieron? Será parte de la actualización Para que no gire tantas veces la cámara O por qué será Esto Y Esto Perfecto Ay, me falta algo Ah, un dispositivo Aquí ¿Qué dispositivo me falta? Ah, tira toda la basura ¿Cómo que Cero por ciento? ¿Cómo que cero por ciento? Monta los dispositivos O sea ¿Esto lo tengo que montar? Ah, pulsa para tirar Ay, como Uy Si me dices Mañana Eh, ¿qué es una Ducha? Ducha Perfecto Aquí Esto Entonces Los botones De acá Listo Listo Y esto Así Aquí Aquí Esto La tapa Ay ¿Por qué siempre le aprieto a lo que no es? Explíquenme Por favor Tirarirorim Tirarirorim Pero Qué bueno que cambió la ducha Me alegra Al menos Algo cambia Este señor ¿Qué decía? Que Ay, creo que es el de la señora ¿No? El que se le había muerto Su esposa No, no, no Porque si tenemos que pintar Las Unas habitaciones De azul Ah Esto aquí Esto aquí Esto acá Así Perfecto Y rijillo Perfecto Y rijillo Esto Esto Y esto Y esto Y esto al final Perfecto ¿Y qué más me falta? De aquí Limpia las ventanas Una Dos Tres ¿Qué ventana me falta? Esto ya está Limpia las ventanas A ver Aquí Ah Estas Ah Ay No manches Es que Según yo ya estaba todo Ya casi la entregaba Se los juro Ay Me hace mucho Aquí al final Pero ya está Y esto Perfecto Además que la ropa de cama Pues tampoco Como que no le ayuda mucho A la cama Porque si se ve como Sucia Y tirada Y destendida Y así Listo Perfecto Ya lo finalizamos Ayudamos a este señor Ah Quiero Esos ladrillos Por favor House Flipper Dame esos ladrillos Vamos a Entregar Esta misión Y Listo Yo creo que ya Por el videito De hoy Habremos Terminado Así que En cuanto lleguemos A casita Vamos a Uy Ustedes disculparán Por eso En cuanto lleguemos A casita Yay Ya llegamos Entro Aquí Ah Quiero buscar ¿Dónde están? Armares Pequenos Se le busca más Cortinas Dispositivos No verdad No Equipamiento Escalola Instalaciones Lámparas De reña Muebles Paneles Moquetas Pinturas Plantas Fuertas Sillas Supervivencia De sitios Domésticos Ah No Supervivencia No Otros Ay Pero en donde están Sigo sin encontrar Las instalaciones Quiero poner Un aire acondicionado Aquí Instalaciones No Pero es que Estas no son Ah Escalola Quien sabe Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este videito Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós 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 Adiós